Tanesia eres. Nada te importa. Ni siquiera que esté esperando yo a un hijo suyo. ¿De qué sirve que te cases con él? Si de todos modos vamos a seguir viéndonos. ¿Crees que solo porque te ha dado unos cuantos besos ya lo tienes conquistado? Juan me quiere a mí, entiéndelo a mí. Y si va a tener amores contigo, será únicamente para satisfacer sus impulsos de amor. ¡Vámonos! Eres de lo peor. Disfrutas en decirme cosas horribles cuando todo esto empezó por ti. ¿Por qué no te quedaste con tu Juan y me dejaste a Andrés? ¿Qué más hubiera querido yo? Estúpida. ¡Mónica! ¡Mónica! ¿Qué tienes? Cálmate, ¿sí? Cálmate, no me gusta verte llorar. ¿Qué te pasa? Me gusta.